Bueno, ya estamos listos entonces para ver y a competir a los kids que están preparados y esto va a ser una prueba de conocimiento gracias a McDonald's. Cuando lleguen a la campana van a tener que responder y vamos a ver qué tal, están con su conocimiento y esto arranca en 3, 2, 1... Calle 7. Bueno, aquí vienen los kids, vamos a ver quién llega a la campana primero por ahí, vamos a ver. Muy cercano esto. ¡Oh! Teco ni sabe. Teco, vamos a ver qué dice Teco porque estaba ahí cerquita pero estaba complicado y difícil. ¿A quién se lo dan? El equipo amarillo por poco, muy bien. Vamos con el señor Alejandro. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¿Quién fue el artista Alejandro que pintó una obra muy famosa?